...niveles de contaminación en el sur del país. Conoce las nuevas tarifas para calefacción eléctrica en tu ciudad, visitando el enlace que aparece en pantalla. Y estamos con Marcia Rafael Mora, ¿no? Mora. No se demoró mucho llegar a... ¿Cómo está Marcia? Bienvenida. Rocco, muchas gracias por invitarme. Buenas tardes y saludo también a todos quienes nos están viendo a través del canal. Cuatro Rocco TV, muchas gracias por permitirme estar aquí y poder conversar contigo. ¿Cómo fue la sensación de la colocada en la almohada después de haber terminado esa jornada del día? Porque, quédalo o no, hay un momento en que está expectante uno si pasaría el écto o no. Sí, por supuesto. Cuando empiezan a informar a través de los medios de que las mesas ya se están cerrando, empieza así como un dolor de guatas. Yo creo que es inevitable ponerse nerviosa. Estábamos en mi casa, nosotros estuvimos esperando los cómputos en casa y hasta última hora yo quería estar muy segura porque tampoco fue mucha la diferencia. Entonces, había mesas en que uno ganaba, otras mesas no. Entonces, incluso como a las 10 de la noche, recompezaron a llamarme a algunos medios y no quise responder porque no estaba segura. Yo vi, hemos visto casos de candidatos que celebran y que se acuestan siendo ganadores y al otro día se dan cuenta que no fueron los ganadores. Entonces, estaba con cierta duda y quería estar muy segura. Finalmente, como a las 10 y media de la noche aproximadamente ya ahí, cuando ya estaban los datos en el CERVEL, cuando las tendencias ya estaban muy fijas, la diferencia de votos ya no se acortaba. Ya ahí me di por ganadora y bajé a la sede del partido y me estaban esperando nuestros amigos. Ahí celebramos, hicimos una caravana, una pequeña caravana porque fue tan tarde, si ese es el tema, que fue muy tarde, después estaban los votos de los consejeros regionales y luego nos fuimos a la casa a descansar. ¿Cómo fue en general esta campaña y cómo se ve hoy día esta mirada de Marcia Rafael Mora representándonos en el Congreso junto a dos personas que son conocidas, que fueron reelectos? ¿Cómo fue esta campaña, Marcia? Bueno, fue una campaña intensa, fue una campaña muy bonita, con alegría. Tratamos de recorrer todo el territorio, creo que nos faltaron muy pocas localidades, pero también aplicamos mucho en las redes sociales, lo cual uno creo que hoy día uno tiene que incluirlas también, son parte de la vida cotidiana de todo el mundo. Entonces, hicimos una campaña a través de las redes sociales, pero sin dejar de lado el terreno, la calle, el puerta a puerta, las visitas con la gente, reuniones con la gente, porque eso yo creo que es fundamental. El tema de las redes sociales sin duda son un factor de comunicación importante, pero para uno como candidata el insumo más importante es la cercanía con la gente, poder escucharla, poder conocer sus problemas, sus sueños, sus inquietudes, pero además estar presente en cada una de las localidades. Nosotros siempre, Rocco, peleamos y alegamos contra el nivel central, la descentralización de nuestra región, pero también cuando tú vas a localidades aisladas también, que es localidad de Puerto Aysén, Chacabuco, cercana, también llaman la atención y gritan y solicitan la descentralización dentro de la región. Entonces, hay que partir recorriendo cada una de las localidades, visitando, conversando con ellos. Respecto a lo que tú me preguntas de los diputados reelectos, yo me siento muy contenta, creo que es la posibilidad, y tú escuchaste y yo a lo largo de toda mi campaña hablé de la unidad, hablé de que lo que yo soñaba para la región de Aysén, lo que yo me comprometía para la región de Aysén, no lo podía lograr sola. Esto es un trabajo de todos, un trabajo en unidad, y creo que hoy día tenemos la oportunidad de hacerlo con el diputado Miguel Ángel Calixto y el diputado René Alinco. Yo he conversado con ellos y estamos en el mismo dial, pensando justamente en cómo somos capaces de unirnos para poder trabajar, pelear, luchar por las mismas causas. Yo creo que son tan pocos los factores ideologizados que nos pueden diferenciar que no tengo la menor duda de que podemos hacer un muy buen trabajo. Cuando estábamos trabajando en el Consejo Regional como compañero, en la misma jornada de los 14 consejeros, usted no quiso ser candidato a la alcaldía porque le empezó a afectar la salud. Hoy día, ¿cómo se siente en esa salud? Porque es un trabajo fuerte, hay que salir de la región, hay que ir, volver. ¿Cómo estamos para que no se nos vaya a debilitar nuestra diputada? Yo acepté este desafío justamente porque yo estaba recuperada 100%, de otro modo no lo había hecho. Y cuando tú recibes este tipo de enfermedades, son golpes fuertes, se te mueve el piso bastante fuerte y te hacen también analizar cómo has llevado tu vida hasta ahora. Yo creo que a mí me sirvió mucho porque efectivamente yo he llevado un ritmo de vida de siempre, muy rápido, muy ágil, siempre con cosas y siempre inventando. Y cuando me solicita el partido que yo sea la candidata a diputada, bueno, sin duda era un desafío grande, era un desafío importante, pero cuando decidí aceptarlo, dije, bueno, esto va a ser sin duda de una manera distinta, de una manera de sin mayor estrés, las cosas tenía que tomarlas con más tranquilidad, con calma y afortunadamente estuve bien contenida porque tenía un equipo de trabajo pequeño, pero un equipo de trabajo que estaba conmigo a las 24 horas. Entonces tuve mucha ayuda, mucha ayuda profesional respecto a la campaña, que sin duda eso me permitió estar mucho más tranquila, hacer las cosas con más calma, con más alegría. Yo me levantaba temprano, me levantaba a las 7 y 20, 7, 40, 7 y media, estábamos en los semáforos, pero era de una manera distinta, sin estrés, siempre con alegría. Yo creo que eso fue lo que más tuvimos como definición, sin duda el no estresarnos. Y yo creo que eso es fundamental para tener una buena salud. Yo estoy absolutamente recuperada y ahora, bueno, ya se cumplió un año que me dieron de alta, tengo que ir a Santiago a hacerme los controles, pero todo bien. Yo creo que sin duda la actitud positiva que me permitió salir adelante rápidamente hoy día está más presente que nunca. Yo estoy feliz, estoy contenta, haber logrado este tremendo triunfo para mí ha sido muy importante y me permite sin duda tener el corazón lleno de alegría, con tanto cariño de la gente y con estos buenos resultados. Pero claro, tenemos, Marce, ya definido quiénes son nuestros diputados representantes por estos próximos cuatro años, tenemos definido también quiénes son los consejeros regionales por estos próximos cuatro años, pero no hemos definido todavía quién es el presidente de la República. ¿Cómo ve esta segunda vuelta? Está difícil, complicada. Yo creo que aquí ahora hemos ido dilucidando de a poco quiénes se van sumando, las dos candidaturas que pasaron la segunda vuelta, los partidos que se van sumando. En el caso nuestro, bueno, ya sumó su adhesión Evópolis, Renovación Nacional, la UDI, el PRI. Yo creo que estamos en un buen camino, tenemos muchas posibilidades. Creo, sin duda, que hoy día la balanza la va a mover el centro, centro, centro. O sea, la democracia cristiana, quienes tienen esos acercamientos, son más simpatizantes del centro, son los que hoy día tienen que, en fondo, tomar también decisiones importantes, qué es lo que quieren para el país. ¿Usted va a estar trabajando en esa campaña también, de esta segunda vuelta? Sí, bueno, yo lo señalé desde un comienzo, Rocco, y me atrevo a decir que incluso también tuve un costo por eso. Yo lo dije claramente, no quise sacar ni cuentas políticas ni nada. Entiendo cuando las personas que no están metidas en política pueden tener esa libertad de hacerlo. Pero yo he sido militante más de 20 años de Renovación Nacional y soy una persona disciplinada. Porque si no fuésemos disciplinados ya no seríamos partidos, seríamos una montonera. Aquí habían acuerdos, acuerdos cuando se pasó a la primaria, cuando se hizo la primaria, y quien resultara ganador de esa primaria era el candidato del Chile Podemos Más. Fue Sichel, no era mi candidato, yo no voté por Sichel, pero ganó él, por lo tanto Sichel era mi candidato. Cuando somos personas las que lideramos un partido, debemos ser consecuentes y debemos tener credibilidad a Rocco. Yo creo que la credibilidad es el capital más importante que tiene una persona. Y hoy día, y un político con mayor razón. Yo lo dije siempre, voy a votar por Sichel, pero sin duda el que salga, el que gane y pase la segunda vuelta, yo voy a estar ahí apoyando a la persona que pase la segunda vuelta. Hoy día ganó CAS, por lo tanto, sin duda yo voy a estar trabajando para que CAS sea el próximo presidente de Chile. Indiscutiblemente usted iba en la lista con cuatro personas, tres personas más, ¿no? Sí. Sí, ellos me imagino que son todos ganadores también. Porque, ¿cómo fue una vez que no ganaron, cómo fue el acercamiento hacia su persona? No, yo no he tenido acercamiento, Rocco. Solo Jaime Briceño fue quien me llamó, me parece mucho que entre tantos llamados me llamó, hablé con él, él me felicitó, pero los otros dos candidatos no. Ahora yo quiero ser súper honesta, y yo los entiendo. Cuando uno, Rocco, se mete a esta competencia, porque esto es una competencia, una campaña que tú sabes que tiene dos alternativas, ganar o perder. Y sabes que esos riesgos los puedes correr. Y estás decidido a eso. Pero cuando tú vas avanzando en la campaña, tú te vas retroalimentando de puras energías positivas, de gente que está contigo. La gente que no está contigo no te lo dice. ¿Por qué te lo va a decir, digamos? Entonces, tú te vas retroalimentando siempre de que están contigo, y te vas generando muchas expectativas de que te va a ir muy bien. Lo que me sucedió a mí también, o sea, todo. Solo uno tiene que ganar. En este caso gané yo. Entonces, cuando uno pierde, porque yo también lo he vivido y por eso lo entiendo, cuando uno pierde, uno se frustra, te da pena, se frustra, se enoja con uno mismo, se enoja con la gente. Entonces, también, eso yo creo que va a decantar, que va a pasar. Y finalmente, en el día a día, Rocco, nosotros somos una región pequeña, nos conocemos todos, nos encontramos en el supermercado, en un cumpleaños, en un desfile, en la plaza, y finalmente somos todos amigos. Yo creo que aquí esta fue una competencia, una campaña, y yo creo que finalmente todos debemos seguir siendo amigos y debemos seguir trabajando justamente desde diferentes miradas, diferentes veredas, de diferentes lugares, pero vamos a seguir trabajando, yo estoy segura, sin duda, por el desarrollo de Aysén, porque yo creo que cada uno de los que entró en competencia también tiene el espíritu de querer trabajar, por ir aportando con un granito de arena a que nosotros, en nuestra región, podamos vivir mejor. Parto agradeciéndole que haya venido, parto también, Marcia, felicitándola por este triunfo tan merecido, junto a su querida familia, y quiero después preguntarle algo más, pero le doy el tiempo para que agradezca y salude a la gente que estuvo con usted y también con la que no estuvo. Exacto. Bueno, Rocco, primero, felicitarte a ti también, tú también saliste electo consejero regional, te felicito, yo fui colega tuyo, sé que eres un tremendo aporte, que eres una persona seria, responsable con los temas, y trabajas con mucha carisma y con mucha alma también todos los temas que se tratan en el Consejo Regional. Me parece súper importante que hayas logrado tu reelección, porque sin duda eres un aporte al Consejo Regional. Y bueno, a la gente que nos está viendo, decirle solamente agradecerle, yo estuve recorriendo ahora, ayer estuve en Puerto Cisnes, el fin de semana quiero ir a Cochrane, quiero seguir recorriendo para poder agradecer a todos quienes han depositado su confianza en mí, con su voto, muchísimas gracias, yo recibo este cargo en forma muy humilde, con una felicidad inmensa y con mi compromiso de siempre, seguir trabajando con pasión, con toda mi energía, y con todo lo que yo puedo poner de mi parte para trabajar unidos con todas las autoridades, no solamente los parlamentarios electos, sino que con las autoridades regionales, comunales y locales, poder trabajar justamente para que juntos podamos trabajar por los mismos sueños, para sacarlos adelante y poder tener una región mejor. Así que muchísimas gracias. Gracias Marcia, ahora la saco de la política, porque usted por años me imagino está vinculada también a la ganadería, y la próxima nota tiene que ver con la vinculación de gente preparándose para la esquina. ¿Se ha ido perdiendo ya eso? ¿Cómo ha sido en el tiempo? Me imagino que allá en el Punta del Monte usted lo ha vivido más de una vez. Bueno, sin duda Rocco, yo creo que no solamente este, este es un ejemplo de todas las actividades históricas y tradicionales que tenemos en la región, se han ido perdiendo, y yo creo que es súper importante generar estas capacitaciones para que finalmente podamos tener, seguir teniendo por tradición, por tradición familiar, jóvenes que también quieran su tierra, que quieran mucho el desarrollo productivo de la agricultura, en donde necesitamos las herramientas necesarias para que podamos finalmente los campos hacerlos productivos. Hoy día ya no existen efectivamente ni los esquiladores, cuesta encontrar familias que se vayan a ir al campo para poder trabajar los campos, y eso sin duda es muy bueno poder entregarle herramientas para que los jóvenes puedan también tener una posibilidad más. Si lo que a nosotros nos falta en la región Rocco en general es mano de obra calificada, mano de obra en cada uno de los sectores productivos que tenemos, eso yo creo que es un tremendo foco importante, interesante, en donde hay mucho por hacer, en donde el CENSE, por ejemplo, en donde las empresas también tienen que hacer una actividad importante para poder ir desarrollando y mejorando, y poder tener finalmente más mano de obra calificada. Es la región de Aysén, y que no veamos estos vuelos que vienen todos los días llenos de trabajadores de otros lados, y que después finalmente trabajan y se van cada 15 días, cada 20 días. Que tengamos la mano de obra acá. Bueno, y si de ese tema se trata, vamos a ir a la distancia Punta del Monte, a propósito de capacitación, para la próxima semana les traigo muy buenas noticias, pero en el área de la construcción. Hay una empresa que va a entregar cursos para distintas actividades del área de la construcción, pero eso lo dejamos para la próxima semana, porque hoy día me llamaron y quieren que se difundan a través de este medio, para gente que está vinculada al área de la construcción. Pero el tema de hoy está concentrado en la agricultura, y específicamente en la ganadería. Ya no para esquilar a tijeras, sino con máquinas, y esto es lo que se vivió en una capacitación, donde también estuvo presente el gobierno regional, a través de la unidad de fomento productivo. En la estancia Punta del Monte, se realizó un curso de formación esquila Tali-Hai, y acondicionamiento de lanas orientados a técnicos agropecuarios de las casas de estudios de la región de Aysén. Está terminando el curso de...